y mucho corazón es rojo, será que como no familia siempre me gusta cuando le pegué hoy la hizo debesito a uva bien duro debesito a camarita a calle como no fue el gol de Dios sabes que no te sabes que hey quiero que mi gente sean todos más que bienvenidos a un nuevo video del champo tv el canal que te mantendré informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano bueno 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 mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que agarran una banda de criminales en el concierto de Anuel la doble A las amenazas que le habían hecho al trapero Anuel la doble A no fueron en vanos y es que la policía atrapa a la banda bien fuertemente armados ya que iban a acabar con la vida de Anuel mi gente este fotos de los criminales le han dado la vuelta al mundo prueba mi gente que si mucho menos preámbulo te dejaré el video para que lo veas y me deje tu gran opinión que tú piensas de este video pero si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te mantengas informado de todo lo que pasa y acontece en el movimiento urbano dale like y comparte el video veamos su instrumento con el corazón el robo será que no te hagas de vos siempre me gusta cuando le pelle a él la hizo cambiar de besita uva bien duro de besita camarita calle como no fue donde yo sé que no te sabes que